Romance a Santo Domingo de Alonso de Ledesma Como a caballeros trata Gran Domingo vuestro amo, puesto que tiráis sus gajes como los demás criados. Con un recaudo os envía una noche, y quiereos tanto que un paje con una hacha hace que os vaya alumbrando. Es noche oscura este mundo donde nada se ve claro, que vapores de la culpa han todo el cielo anublado. Es la calle de esta vida por donde todos pasamos, desempedrada y lodosa, con mil hoyos y pantanos. Y como naturaleza es torpe de pies y manos, si no tiene quien la diestre, es imposible dar paso. Vos lleváis quien os alumbre para no recibir daño, que en tal noche y por tal calle es menester alumbraros. Haced domingo dos luces, váyase el paje despacio que vienen muchos tras vos y caerán deslumbrados. Alumbrad al gran Tomás, a Jacinto y sus hermanos, que a la luz de aquella antorcha van siguiendo vuestros pasos. Y a la calle de esta vida habéis sin riesgo pasado, y llegado a vuestra casa libre de peligro tanto. Haced que se vaya el hacha con los que ahora pasamos, siquiera por cortesía, pues sois caballero y santo. En cargársela a Tomás, que a fe que él sepa llevarnos por el más limpio camino hasta ponernos en salvo. Y no será rodear que, puesto caso que vamos por tan diferentes sendas, todos vamos a palacio.